Tony Dice, Simon y Lennox, Los Verdaderos, Mina Records. Voy a vestirme de fiesta cuando caiga el sol, voy a doblar las apuestas en un juego mortal del amor, tú me robas desde la vida, tú me vuelves en tu trampa, y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Lo siento, que te caes en tu juego, verás que me arrepiento, porque yo decidí amar y no vivir, voy al pueblo, en busca de otros besos, que coge tus maletas y me entre de aquí, hoy voy a vivir sin ti. Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor, y algún nuevo amor. Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón, de mi corazón. Tú me robas desde la vida, tú me envuelves en tu trampa, y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti. Hoy lo siento y no caeré en tu trampa, y no caeré en tu cuerpo, no, no, veas que me arrepiento, porque yo decidí amar y no vivir. Voy al pueblo, búscame otros besos, coge tus maletas y vente de aquí, hoy voy a vivir sin ti. Por más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar Tú vas a lamentar todo Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy Acéptalo, me voy, me voy, me voy Hoy lo siento, no caeré en tu juego Verás que me arrepiento por yo decidir Para amar y no vivir Hoy voy al pueblo, búscame otros besos Recoja tus maletas y vete de aquí Hoy voy a vivir sin ti Hoy buscaré tierra nueva y algún nuevo amor Voy a doblar las apuestas en un nuevo mortal del amor Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Hoy lo siento las dos voces que más combinan en este género La set y la L Los verdaderos Tina Records Tina Records Como ya todos saben, somos la fórmula La fórmula que nadie sabe Con la melodía de la calle La melodía de ustedes Artista revelación Tony Dice Tony Dice Con los verdaderos Wise Otra más de Liel Otra más de Liel De colección Duralo De coach Rote No me cansé, mami Tú me robas es la vida Tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti Hoy lo siento La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula